Hola, ¿cómo están? Hoy les traigo un video sobre el maquillaje y por eso traje a mi queridísima prima Camila Como ya dejamos bien claro días atrás, sabe maquillar más que yo Ha trabajado con MAC por dos años y traigo cinco cosas que no tengo la menor idea de cómo se utilizan en el maquillaje Y apuesto ustedes también quieren saber, por lo cual, hola Camila, hola Camila, hola Camila Entonces empecemos por, ¿es el BB Cream? Sí, BB Cream ¿Qué es esto? Yo no sabía que existía hasta hoy, que me metí a sus cosas Yo sé que muchos de ustedes no van a estar tan perdidas como Elena Y han escuchado o igual ya han de tener uno de estos Muchas marcas tienen algún BB Cream Maybelline, Garnier, L'Oreal Todas, todas las puedes encontrar en el super El BB Cream es muy bueno porque no solamente te da cobertura Sino también te da protección solar Entre más lo usas, hay algunos que hasta ayudan a corregir el tono de piel que tienes Pero es igual a un... ¿A la base? Es menos cobertura Es menos, es como cremita colorada Es como si tú hubieras comprado un bloqueador con este... ¿Tinta? ¿Existe bloqueador con este? Pero no te dan cobertura, eso nada más te lo empareja Este si te lo pones, de hecho te puedes poner otra capa Y no queda todo grumoso ni nada Y te da un poco más de cobertura O sea, te pones dos capas de este o una de este y una de este También puedes hacer eso Este... Este, te puede funcionar como un primer Sí que es un primer, gracias Es esto Lo usas igual abajo de la base Siento que funciona mejor entre más tiempo lo traes en la cara Haz de cuenta que te pones tu crema de la cara Y luego te pones esto Y ya después te maquillas Ayuda a que cualquier línea, los poros Se te da más este... ¿Natural? Natural la piel, este más este... ¿Cómo se hace? Natural No Parejo Más parejo Más parejo ¿Qué es esto? Este base se llama Painterly Es un Paint Pot De MAC Esta es una base para las sombras ¿Para qué te sirve? Para las sombras ¿Neto? ¿En serio? No, pues no había entendido que era una sombra O sea, ¿cuál es la diferencia si no me lo pongo? Yo tengo la piel muy grasa Y se me ponen los párpados grasosos Aunque sea masqueroso Mi maquillaje no dura todo el día Si no me pongo alguna base para las sombras Lo que yo sí he visto Bueno, este sí lo había utilizado Porque yo ya que ya lo hacía Entonces pues ahí voy de metiche Lo voy a hacer yo también Es como la niña chiquita que copia todo Lo que sí he notado es que cuando me lo pongo Se ve más Sí O sea, cuando no me lo pongo Ya ni siquiera puedo maquillarme sin ponérmelo Se ve en las sombras cuando te lo pones De hecho hay varios colores Por decir Este es morado ¿Y este es como morado? Como morado gris No, pues lo puedes usar igual En todo el párpado Este, a mí no me gusta subirlo mucho a... Hasta arriba, ¿no? Porque pues es morado A la línea de la ceja Este sí, este sí Porque es color piel Entonces no importa Nada más es como para Como dijo Que resalten más las sombras Pero no solamente eso Entonces Va a ayudar que tus sombras duran No quiero decir todo el día Porque también depende De qué tipo de piel Y cuánto te aplicas Pero Te va a durar unas Dos horas Diez minutos Unos diez minutos Exactamente No sé si se acuerdan De la revista 15 y 20 ¿Ese no? 15 años Ay, no se había en la revista Cuando yo tenía 15 años Gracias Ay, puede ser mucho Todavía existe Yo he pasado por los puestos De periódicos en el DF Y la tienen Qué padre De 15 años Algo así Y me acuerdo que mencionaban muchísimo esto Que se llama Polvos tan sucios ¿Para qué sirven? Este, en vez de que tu maquillaje Quede con brillo Esto va a hacer que Parezca mate Cuál es la diferencia entre ese Y el que te venden La base en polvo La base en polvo tiene color Si te fijas Completamente blanco Te deja un sentimiento como Como de pompita De la bebé Déjala que ir muy suave ¿Es serio? No es roma Porque veía que lo ponían abajo De los ojos Que para Si se te cae el nuevo negro Te lo quita ¿Sí es eso? Sí No sé si me expiré Pero De hecho A mí no me gusta hacer eso A mí me gusta poner las sombras Primera y después aplicar La tela Pero aún así Si te queda tantito manchado Por eso Cuanto se te quiera Pero No funciona Porque cuando te lo quieras Pues qué va a pasar Se va a manchar de todos modos Ok Hay pañuelos Que se pegan así No sé por qué Yo hice unas que son como De plástico Yo me imagino maquillándome Que no me lo juego O sea Con trabajo Si me puedo maquillar Con las dos manos Un ojo Ya me imagino Un ojo Una mano Utilizando una paleta Para que no se me manche abajo Por eso es más fácil Hacer la sombra Primero Y luego Después Este Después de limpiar Lo que sea Que se haya caído En tus cachetes Y después aplicas la base Ok Súper importante Qué color Y cómo se pone El corrector Es el típico Que ve las revistas De los 85 Y todas las actrices Con el ojo blanco Hasta acá Y se ve Y a la fecha Hay gente que lo utiliza Se ve súper mal Un color Con tono Salmón Porque eso es lo que va a cubrir Las ojeras Este Si te compras un tono Más blanco Y la razón Por la que veo Que muchas personas Hacen esto Es para que se vean más Que están más despiertos Se supone que es Highlight Que es El trend ahorita Pero Muchas personas No saben Utilizarlo Este tono De hecho Solo es un tono Menor O sea Más clarito Que mi piel Y sí Sí ayuda mucho Con verse más Atenta Y despierta Y se ve más Este Radiante Tu piel Digamos Pero No hay que exagerarle ¿Ven a la escuela? No hagan eso Que veo horrible Ahora ¿Para qué es esto? Para darlos A las mejillas ¿Ves que está muy Este Muy de moda Hacer el highlight Y contour Sí Visto las veces Que te pones todo el negro Que te pones aquí negro A mí se me hace muy ridículo eso Y muy exagerado Para diario Bueno Pero si tienes la cara deforme No te queda de otro Si vas a salir Claro O sea Si quieres tardarte Una hora en maquillarte Nada más por hacer eso Adelante Si no Entonces tienes otra opción Bronceador Y un highlighter El bronceador Con una brocha angulada Quieres empezar aquí O sea Si haces como carita de pez Quieres empezar muy muy quedito Y no lo convene Pues porque si Si te pones de más Entonces ¿Cómo te lo quitas después? No quieres No quieres terminar Con una línea negra aquí Por favor Una forma de hacer Lo que se llama El 3E Porque Empiezas en la frente Y haces Como una forma De un 3 En una E Y entonces Hace tu cara más delgado También hay gente Que se pone Este O sea Claro Si quieres usarlo En tu nariz También puedes Pero poquito Si no Va a parecer que Te va a fumar Sí Ay Que te manquilleron Tus hijos Este El highlighter A mí me gusta Usarlo al final No me le pongo Muy poquito Porque es muy Potente Digamos Cuando nosotros Nos vemos en el espejo Donde cae la luz Va a ser aquí Arriba de tu ceja Y en tu frente Aquí Y es donde ponen Este O sea Ponen lo blanco O sea Aquí también Ajá Entonces Lo pones Como aquí Y a mí me gusta Ponérmelo Aquí ¿Puedo dar mi bote? ¿Para qué? No De hecho Porque Esa es la apariencia De que tienes Los labios más grandes Ajá Ok Espero que les sirva Creo que ya me voy a Empezar a maquillar Un poquito diferente Lo intentaré Espero que les haya gustado Bye Despídete ¿Ah? Despídete Adiós